Al presentar sus propuestas de gobierno ante la American Chamber en Guadalajara, el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que no le desagradan perfiles panistas, tal como el de Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud, para formar parte de su gobierno en caso de ganar las elecciones del 1 de julio. Y aunque no dijo para qué área invitaría al también exalcalde de Guadalajara, aclaró que Petersen no será su secretario de Salud. Me parece un buen perfil de funcionario, creo que es una gente que conoce su tema, creo que es un buen secretario de Salud y es una gente a la que yo respeto. No voy a invitar a Alfonso Petersen, el secretario de Salud. Puse un ejemplo de quien me parece un político que podría invitar al proyecto de gobierno. Creo que podemos gobernar con gente de distintas procedencias partidistas, mientras sean los mejores los que puedan encabezar cada una de las dependencias. Gracias. Gracias.